Un delincuente extranjero fugó de la comisaría Mariano Melgar en Arequipa luego de agredir a dos efectivos policiales. El Lampón pidió usar el baño de madrugada y aprovechó que no tenía los grilletes de seguridad. Un peligroso delincuente extranjero, identificado como Paul Presta Salazar, de 34 años, escapó de la comisaría Mariano Melgar en Arequipa tras agredir a dos efectivos policiales. Según los primeros reportes, al promediar las 4 y 30 de la madrugada del sábado, el detenido, quien cumplía detención preliminar desde el 7 de marzo por el robo de celulares y posesión de drogas, solicitó el uso de los servicios higiénicos, accediendo a su solicitud un agente policial. Aprovechando que no llevaba grilletes de seguridad, el Lampón golpeó a la policía y luego atacó a otro efectivo, que se encontraba en la puerta, para huir. Lo que usé es que ha habido una situación de fuerza, de violencia por parte del detenido, se ha producido una situación que es materia de investigación, tiene que haber una investigación prolija. Este delincuente ha ejercido violencia sobre los efectivos policiales, ha ejercido violencia y en esa violencia que ha surgido ha fugado, ha logrado la fuga. La fuga de este delincuente, sospechoso del delito de sicariato, ha puesto en alerta a la policía en Arequipa, pues prestas al azar sería parte de la peligrosa banda criminal Los Orientales, la cual se encuentra en disputa con una facción del tren de Aragua, Los Gallegos, por el control de diversas zonas para la venta de drogas, prostitución y los préstamos gota a gota. Asimismo, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, señaló que lo ocurrido en la comisaría Mariano Melgar es materia de investigación. Y sí hay unas medidas de observarse, y eso es lo que necesariamente tiene que pasar por una profunda investigación, pero las medidas cautelares, las primarias, las de urgencia, ya se han tomado. La policía ya se encuentra tras los pasos del delincuente de nacionalidad venezolana.